Anclas Las tengo puestas, ¿vale? Me encanta mi Mayotte ¿Cómo rayos voy a meter yo la mochila? Sí, bueno, voy a coger la maleta ¿Dónde la he dejado? Si es tan pequeña que no la veo, ¿sabes? Ah, y el Mayotte, que también lo tengo que meter aquí Vale, me estoy agobiando, bueno A ver, ¿qué maquillaje? ¿Qué maquillaje? A ver Esta paleta 100% me la voy a dejar Fuera coña, ¿dónde está mi lindo, tío? ¿Qué estantería? No carga, tío Y esto es lo que María ha tardado en caer Estamos aquí en el pabellón Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog En el vídeo de hoy os enseñaré cómo me preparo Para irme a Castellón Porque me voy a en Calderón de España Aunque allí en Castellón no podré grabar No podré grabar No podré grabar porque me voy hoy Y me voy con mi entrenadora Y no voy a poder grabar Solo podré llevarme una maleta y una mochila Como mucho Y la delimga la tengo que tener dentro de la maleta Y mi madre me ha hecho llevarme una mochila pequeña Porque dice que es grande O sea, una maleta pequeña porque dice que es grande No se puede Y yo no sé, yo soy de esas que necesito llevar muchas cosas No me va a acabar todo Pero bueno Me llevaré esta mochila Bunch Y esta maleta Es nada Es que no me va a caber Es lo que hay Y bueno, a ver Vamos a ver Me tengo que llevar El DNI Y la... ¿Cómo se llama? El certificante de la federación Que es esto, ¿vale? Mayot El mayot Lo tengo aquí Esta Me encanta Me encanta mi mayot A mí no me va a caber todo Aro y algún aro suplente Eso lo tengo ahí Está todo Punteras, 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 punteras Punteras Yes Ropa de entreno del club Lo tengo ahí Esto Es la ropa de entreno Lo tengo Se han dado el del club Es esto Y los pantalones Aquí Calcetín en blancos Calcetín en blancos Chanclas Voy a buscarlas también Bueno Las chanclas Las tengo puestas, ¿vale? Luego las pongo en la mochila Bueno, en la maleta Botella de agua No me la preparo Que si no se me calienta Vamos a empezar a meter las chanclas en la maleta Luego lo repasamos y metemos ya lo que he dicho Luego, luego Sí, bueno, voy a coger la maleta ¿Dónde la he dejado? Es tan pequeña que no la veo, ¿sabes? Ok Vamos a empezar a meter cosas Primero Vamos a meter aquí Claro, es que tengo que meter la mochila ¿Cómo rayos voy a meter yo la mochila? Bueno, he metido la mochila, ¿vale? Esto me lo dejo aquí La maleta porque ya no me cambia nada más La mochila la tengo aquí doblada Y necesito otro cojín Que está ahí Vamos a cogerlo Venga Hasta aquí ahora me tiene que cerrar Que no cierra Que esto no me cabe en la maleta Que esto no me cabe en la maleta Pijama A o pijama A ver De hecho lo voy a dejar para el último A lo mejor me cabe la otra mochila, ¿sabes? Bueno La ropa de entreno la pongo aquí Ok Aquí he metido toda la ropa Aquí lo de rítmica Ahí también en la otra mochila hay cosas de rítmica Y ahora ves donde meto el neceser Con las cosas Neceser, en plan Neceser de maquillaje pelo todo eso Y las chancras Ah, y el mayot Que también lo tengo que meter aquí Vale, me estoy agobiando Bueno He metido tipo el mayot ahí doblado La funda aquí Doblada Y la vercha encima Y las punteras aquí Y ahora cierro esto ya Ha cerrado Esto ya no lo toco, ¿vale? Aquí voy a meter el neceser Si puedo Voy a dejar la maleta en el suelo, ¿vale? Y ahora voy con el neceser Que es esto Y aquí Sinceramente lo sé ¿Qué tengo que meter, ¿vale? Aquí voy a meter el maquillaje No Mentira 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 Aquí voy a meter El cepillo de dientes, ¿vale? Bueno, aquí 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 esto Luego lo del maquillaje Aquí evo Las horquillas Las redes Voy a poner la goma La goma Luego la calle Eso obviamente Lo tendré que meter fuera Vamos Aquí llevo lo del pelo Vale Mirad lo que llevaré en el medio Y ahora vamos con el maquillaje Ya, a ver ¿Qué maquillaje? ¿Qué maquillaje? El desodorante El desodorante también Me lo voy a meter en este Neceser Porque Pues me lo llevo Oye, ¿tú? Para el maquillaje Me voy a llevar este neceser Porque en el otro No lo quería nada Bueno, voy a ver Qué paleta me llevo Vale Vamos a probar Me quiero llevar también Algún marroncito Así Para poner un poco aquí ¿Sabes? Mirad A ver Esta paleta 100% me la voy a llevar Es como muy Lowly 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 Mirad Ese dorado Me gusta mucho Pero tiene también tonos así Sin purpurina Llevo un poco de todo ¿Esta me la llevo? ¿Sí? ¿O sí? Mi madre acaba de encontrar esto Viene que me lo lleve ¿Qué pasa? Es que esto como se abre La que vamos a salir No, eso no se va a abrir Esta paleta la he tenido que poner Esparadra Porque estaba rota Ahora Ni se abre Luego allí ya la abrí ¿Sabes? A ver esto Dile mi madre que esto es rojo Bueno Es rojo, rojo Granate A ver Sí, queda bien Vale Vale Esta he cogido Pequeñitas A mí me van muy bien las pequeñitas O sí Pintalabio permanente Sí Y el rojo Mira Vale Bueno, rojo rojo no es Ah bueno Y este bote Sí que me lo llevo Es highlighter Vale Este sí que me lo llevo siempre Y me llevo este rojo El highlighter Y aquí hay sombras doradas Primeras Porque os juro que las pestañas Hacen mucho en la sombra Corrector Para hacer la forma Y para ponerme las hojas La brocha para colorete Que me llevo este La Beauty Blender Para partir esto Y todo eso Ah El eyeliner Las brochas Negro Me falta negro Además Me he negro este Bueno Está muy bien Me llevo esta Y yo Ya tenemos las paletas Me voy a llevar esto Por si acaso Ya tenemos lo que viene siendo El neceser de maquillaje Lo del pelo y todo eso Los dientes y todo eso Ya lo tenemos admitido Algo así Si me cae El neceser Y ya no cabe nada más El neceser ¿Dónde lo meto? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Ya no Aquí hay un problemilla No cabe el necesito Vamos a partar la ropa Así Que a lo mejor aquí caben Ahora vamos a poner La mochila De espaldas ¿Sabes? No ha sido la maleta Voy a sacar Lo que es esto ¿Sabes? De ser Nuestra querida amiga Dios, que se va a ver ahí Lo de la min y todo Queda horrible Queda horrible Vamos así Y vamos Vamos Pero perfectamente la maleta ha quedado así y nos vamos a moneda y miramos el patinete aro uno, listo aro dos, que es el mío, ahora le pongo la funda ah, tengo que repasar unas letras bueno, ahora la repaso, cuando me voy a acabar la mochila aro tres, listo y ahora voy a, en esta mochila, que ya tenemos rula ahí metida para variar, bueno, metemos esto metemos esto chanclas también hay que meterlas aquí a ver, y las chanclas, ah, las tengo puestas las chanclas también el ibuprofeno era lo cojo, que sí que lo meteré en la mochila en lo de mis cosas personales vale, el ibuprofeno y la botella de agua también, vale me llevo el ibuprofeno porque pone lo que te llevas para cuando te doy la cabeza lo veo normal, aunque a mí no me suele doler la cabeza pero hay días que sí, eh si voy a coger las moscas siempre va bien y ahora ya, la botella de agua, tío, acabo de ir a la cocina, de verdad vale, ahora me he cogido dos botellas de agua una para el tren, una para la competición que las competiciones no suelen beber mucha agua pero bueno, para la competición y para el tren, porque las botellas de agua en el tren va a estar en un ojo de la cara ya está, hemos acabado de la lista de las unidades de orillas, vale ahora me quiero llevar los cascos lo que sí que me voy a llevar es mi libro ¿Dónde está mi libro, tío? ¿Dónde está mi libro, tío? ¿Qué estantería? ¿Qué estantería? Eh, tío ¿Qué es el libro, tío? ¿Malas noticias? Sí No encuentro mi libro, tío Tío Yo estaba leyendo el libro de 3 metros sobre el cielo y no lo encuentro Bueno, voy a por el cargador y eso y a ver si encuentro los cascos pero es que no entiendo, tío Eh, voy a parar el cargador ¡Ah! Mi móvil No carga, tío Mi hermana se acaba de cargar el cargador en plan Yo ya lo he llevado al médico Me digo Ahora te he perdido, no digo nada porque si eres va a la espada de mi madre Y ahora ya salgo tú, tío Pero yo como cargó el móvil Y solo tenía este cargador Estoy muy nervioso, ¿eh? Si por lo menos Si por lo menos El cargador y los cascos que luego ya nos meto en la mochila Me voy a vestir y me voy Bueno, ya a comer, claro Así que eso ¿Dónde vamos ya? Ajá ¿Dónde vamos, Lucía? ¿Camino dónde? Al tren Al tren Para Sanz Porque ¿cómo vas? Ajá ¿Qué? Estima que le llevo la mochila Estoy grabando para acá Pues graba tú No puedo, estoy conmigo Ajá Bueno, pues vamos a caminar a Sanz No, a Sanz no Bueno, camina el tren para llegar a Sanz Y nada Ahora nos vemos en el tren Les contamos algo, ¿vale? ¿Algo? Algo, algo ¿Don, que es más largo? Algo largo Algo largo Venga Hasta ahora Adiós Llegamos el tren Llegamos el tren No Llegamos el tren De camino No, no me quieres sacar No me sale De camino a Sanz Yes 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 Hola Buenos días Por la mañana Bueno, es de noche Bueno Tengo cara de dormida Uff, qué sueño Son las 6 menos 20 de la mañana Nada Yo siempre me despierto primera Me tomo un café Me arreglo yo Y luego ya Despierto a María Y eso Y se despierta el padre de Lucía Saca los perros Porque tenemos que salir Super pronto Para el campeonato de España Para estar allí A las 11 En Castellón Así que nada Eso Como estoy grabando Con el móvil No puedo grabaros Así todo Así que ya os grabaré Cuando estemos en el coche ¿Vale? Y nada Voy a ello Hasta luego Bueno ¿Dónde vamos María? Al campeonato de España Lucía Vamos ya de camino En el coche Pero Lucía No va a salir Seguimos nosotras Con el blog Porque Lucía No va a salir Porque ella ya está Concentrada Con su entrenadora Y no podemos grabarla Ni nada ¿Verdad María? Sí Así que ahora Nosotras seguimos Con el blog Del viaje y todo Así que vamos allá Uy, qué sueño ¿Estás a dormir? No, sí Mira quién viene Hola, Adi, hola Hola Mira la abuela Oh, mira qué rayos de sol Oh, yo oí el sol Mira la Virgen María Uy, mira la Virgen María Y esto es lo que María Ha tardado En caer En dormir Ya estamos aquí Ya estamos aquí Estamos listos ¿Listas? Sí ¿Y tú qué? Vaya sobada, ¿no? Vaya pelos Así se viaja bien, ¿no? Sí, sí A ver María La Lucía ¿Qué está haciendo ya? Calentar ¿Y nosotras? Comer ¿Qué vamos a comer? Comida ¿Un bocadillo de qué? De lomo No, de bacon De bacon con queso ¿Y la Lucía? Nada A calentar El agua El agua, el agua Ya estamos aquí en el pabellón ¿Eh? ¿Nervios? No Un poquito Un poquito Un poquito de nervios, ¿eh? No Ya estamos aquí Esperando que salga Lucía A ver cómo la... Hay una niña muy buena Sí, ahora está actuando Una niña buenísima Más pequeña Y nada Ya falta muy poquito Para que salga Lucía Estamos un poquito nerviosas A esperar Española, Cataluña Gracias 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estaría La verdad es que estoy bastante contenta Aunque bueno, había algunas imperfecciones Pero estoy bastante contenta, la verdad Porque he tenido poco tiempo para prepararme Y todo eso, pero bueno Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, dejad un gran like Suscribiros al canal, compartid con quien vosotros queráis Y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!